Música 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 La fe de mi tierra, la fe de alegría, la fe de mi lluvia paz, llena de vida, la fe de mis manos, la fe a cada día, la fe de mi alma, que pulsar tu vida, la fe de los fallos, que quieras estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.